Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Nací en mi patria de Colombia hacia el Norte del Sur Al lado de Venezuela en medio del Atlántico Sur Donde los mediodías son de 33 grados pa' arriba Y las mujeres allí las más buenas ni la comida Yo me un carro nuevo cuento al menos el sueldo de 100 carros Una casa buena al menos el sueldo de 100 carros Soy un país con miles de leyes inaplicables Con 60 muertos se mandan solo en la capital Por ende, hoy pocas cosas me sorprenden Me han apuntado a la cara pa' robarme un par de lentes He visto policías matando gente inocente Y he visto gente no inocente siendo presidente, ¿entiendes? Me gusta el rato desde que tengo como Ozzy No he podido parar desde entonces He escrito un montón de canciones He improvisado a Eurian Callejones Y he cantado serial de varios cientos de seguidores Yo le he mostrado así... ... ... ...